Hola mi nombre es Alex Joel y en este vídeo voy a mostrarles de lo que consiste en la sección pagos y reportes aquí en el sistema que nosotros estamos desarrollando en el curso donde esta sección cuenta con el panel pago donde vamos a utilizar a este panel para poder mostrar toda la información respecto al cliente que nosotros seleccionemos de la siguiente lista donde se van a visualizar la lista de clientes que esté en próximo a que se le venza la fecha límite de cuando tienen que realizar un pago hacia la deuda que contienen con el sistema pero también vamos a enlistar a los clientes que se le haya vencido ya la fecha límite de cuando tendrían que haber realizado un pago hacia la deuda que contienen con el sistema ahora justamente aquí tengo el siguiente cliente que a este cliente ya se le venció la fecha límite de cuando tendría que haber realizado un pago voy a seleccionar el siguiente cliente y pueden observar que obtengo la siguiente información de este cliente donde este cliente contiene la siguiente deuda 416 el último pago que realizó el cliente fue de 50 tenemos el número de ticket porque cada vez que un cliente realice un pago hacia la deuda se le va a proporcionar un número de ticket tenemos la fecha de cuando este cliente realizó el pago luego tenemos las cuotas por mes que tiene que pagar este cliente ahora tenemos el siguiente panel que se va a utilizar para poder mostrar los intereses que se le han generado a este cliente por mora de pago ya que cada vez que a un cliente se le venza la fecha límite desde esa fecha empezarán a crearse intereses por la mora de pago sobre la deuda que contiene con el sistema donde a este cliente se le han generado los siguientes intereses de 19 cuotas y tenemos también que se le ha proporcionado un número de ticket a este cliente porque este cliente ya ha realizado un pago sobre los intereses que se le han generado pueden observar que aquí tenemos la siguiente fecha cuando realizó el último pago sobre los intereses acumulados también tenemos las siguientes opciones si el usuario desea realizar pagos sobre la deuda que contiene con el sistema o prefiere pagar intereses ahora lo que haré será mostrarles un ejemplo sobre los pagos que podemos realizar utilizando esta interfaz he seleccionado el siguiente cliente obtengo su información y he seleccionado la opción cuotas donde lo que haré en este campo de texto será ingresar el pago que va a realizar el cliente hacia la deuda que contiene con el sistema y las cuotas por mes son de 41.70 bien voy a ingresar esa cantidad ingresé 41.70 ahora lo que haré será presionar el siguiente botón para poder realizar el pago de esta cuota hacia la deuda que contiene este cliente con el sistema muy bien como pueden observar me muestra la siguiente ventana ya que en este momento no cuento con una impresora para poder imprimir el ticket que se le va a proporcionar al cliente pero lo que haré será presionar el siguiente botón pueden observar que el sistema me está mostrando el siguiente mensaje que se ha creado un documento en la carpeta documentos del sistema porque se ha generado un documento que contiene nuestro ticket ahora lo que haré será mostrarles ese ticket que se ha creado muy bien como pueden observar ya estoy ejecutando el siguiente documento que contiene nuestro ticket donde tengo el siguiente título del ticket la dirección el teléfono la factura tengo el número de ticket pueden observar que es el ticket número 3 el cliente alex la fecha cuando se generó este ticket su crédito que es prácticamente la cantidad que se generó cuando este cliente decidió solicitarle un crédito a nuestro sistema cuotas por mes bueno aquí me hace falta unos caracteres es la siguiente cantidad que va a pagar este cliente cada mes 41.70 deuda anterior pueden observar la deuda luego se realizó un pago de 41.70 cambio no se realizó ningún cambio o sea que el sistema no le devolvió ningún cambio tenemos la deuda actual y el próximo pago que va a realizar este cliente hacia la deuda que contiene con el sistema es en la siguiente fecha 16 del mes 2 del 2020 ahora esta factura puede ser personalizada todo será de acuerdo a la información que ustedes deseen mostrarle al cliente ahora nuevamente voy a pasar al sistema y si yo nuevamente selecciono el cliente pueden observar que obtengo la información del cliente bien genial ahora voy a mostrarles un ejemplo sobre el pago de interés voy a seleccionar ahora la opción interés y pueden observar que se habilitó el siguiente campo de texto donde voy a ingresar la cantidad de cuotas que va a pagar el cliente sobre los intereses que se le han acumulado aquí podemos observar que tenemos el valor de 19 esto significa que son 19 cuotas pero el cliente ha decidido pagar tres cuotas y pueden observar que se ha decrementado las cuotas pueden observar que ahora me muestra la cantidad de 16 y la cantidad que tengo que pagar por estas tres cuotas es la siguiente cantidad 4.50 ahora voy a ingresar esa cantidad en el campo de texto pero lo que haré será ingresar una cantidad mayor voy a ingresar la cantidad de 5 y pueden observar que me está mostrando el siguiente mensaje el cambio para el cliente es de 0.50 es lo que el sistema le va a devolver a nuestro cliente porque el cliente está pagando con la cantidad de 5 pero tiene que pagar una cantidad de 4.50 ahora nuevamente voy a presionar el siguiente botón para poder realizar el pago de estos intereses nuevamente me muestra la siguiente ventana porque no cuento con una impresora para poder imprimir ese documento por lo tanto se va a crear el documento en la carpeta documento pueden observar que ahora me está mostrando el sistema que se ha creado un nuevo documento y lo que haré ahora será desplegar ese documento para poder mostrarles el ticket que se ha creado muy bien como pueden observar ya estoy desplegando el ticket pueden observar que tengo el título la dirección tengo la factura de pago de interés en factura número 3 cliente la fecha cuando se realizó esta factura o este pago intereses pueden observar los intereses luego tenemos cuotas o sea la cantidad de cuotas que pagó este cliente el pago fue de 5 genial un cambio se le proporcionó un cambio a nuestro cliente que fue de 0.50 tal como les mencioné anteriormente estas facturas o estos tickets pueden ser personalizado todo será de acuerdo a la información que ustedes quieran mostrarle al cliente en estas facturas o en estos tickets yo como un ejemplo sólo he colocado la siguiente información pero claro se puede seguir personalizando y mostrar más información todo será de acuerdo a la información que nosotros queramos que el cliente visualice en estos tickets ahora de este lo que consiste en la sección pagos y reportes aquí en este sistema que nosotros estamos desarrollando en este curso espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga